Tras gestiones por varios años, ya se realiza la construcción del techado en la cancha multiuso en las instalaciones del Instituto Gubernamental Teuma en San Manuel Cortés. Tras varios años de gestionar, ya se comenzó con la construcción del techado de la cancha multiuso en el Centro Educativo de Nivel Medio Gubernamental Teuma en San Manuel Cortés. Más detalles con el director de la institución educativa. En realidad el proyecto ha sido un sueño para toda la comunidad educativa del Instituto Teuma, desde hace unos 14 años aproximadamente. Hasta hoy, con el gobierno de la presidenta doña Xiomara Castro, hemos estado recibiendo apoyos ya gubernamentales. En ese sentido, se generó la construcción del techado de la cancha de usos múltiples para el año 2023. Terminándose el mismo ya con la liberación de fondos, verdad, para este año 2024. Pensamos que para este mes de julio finales ya la obra va a estar terminada y pues podrá ser ya inaugurada por las autoridades respectivas, a nuestra alcaldía municipal, principalmente por el diputado suplente Héctor Aguilar, que fue quien gestionó los fondos desde sus partidas presupuestarias en el Congreso, trasladadas al Fondo Hondureño de Inversión Social, FIS, y luego pues canalizadas a los proyectos ya como necesidad de las comunidades, verdad, en el departamento de Cortés. Entonces, agradecemos esa deferencia, verdad, del abogado Héctor Aguilar, del apoyo a proyectos institucionales por parte de la alcaldía municipal, que la dirige el licenciado Reino Arnoldo Castro, y también a los diferentes diputados suplentes del partido Libertad y Respondación, así como las autoridades de educación, que nos han apoyado y acompañado durante la generación y entrega del proyecto respectivo. Esto ya era una necesidad, una emergencia, porque aquí se hacen actividades cívicas a la intemperie, bajo la lluvia, bajo el intenso sol. Durante muchos años, verdad, se han generado las actividades a cielo abierto prácticamente, pero la juventud siempre ha estado en esa línea de realizar las actividades, de participar en todo evento, y ahora, pues, con mucho mejor ánimo y motivación, porque ya van a estar bajo un techado. Aquí se generan ferias internacionales, aquí se generan concursos de canto, se generan gimnasias colegiales, aquí se generan asambleas de padres de familia, servimos de albergue cuando se hagan las inundaciones, y para todas esas actividades y necesidades de la comunidad, el proyecto viene a ser de gran ayuda, créalo, porque así nuestra población estudiantil, pues, va a estar en mejores condiciones. Para Viavisión Noticias, les informo Douglas Padilla, Viavisión siempre junto a ti.